Venimos con una mejora importante de lo que fue hace un mes y medio atrás o lo que vivimos hace un mes y medio atrás, la verdad que es una calma y una tranquilidad muy importante, más de todo para el sistema de salud de nuestra localidad que en un momento se vio complicado y que bueno, hizo un esfuerzo enorme. Así que bueno, en el día de hoy tenemos nueve casos positivos activos y un caso positivo por nexo, ese es el total que tenemos, pero lo bueno que el viernes, el día viernes ya de estos 10 casos, 8 ya salen del confinamiento y el último estaría saliendo el 2 de noviembre. Así que si no tenemos algunos casos nuevos que se incorporen, el 2 de noviembre estaríamos en caso cero. Y creo que los picos que hay en cada pueblo son los picos que tenemos que hacer bajar para aplanar nuestra curva regional y ahí estaríamos de vuelta en condiciones de tener una normalidad un poco mejor. Socialmente hubo un impacto que tuvo que ver con este hecho de esta fiesta, también estaba involucrado un comisario, ¿cómo quedó esto? ¿Hubo cambio de comisario en la localidad? Sí, tuvimos un cambio de comisario, la situación con el comisario anterior no lo sé porque bueno, eso está en investigación, no tengo idea en qué quedó. Sí lo cambiaron, tuvimos un comisario nuevo en el cual ya participó de las reuniones de crisis, del comité de crisis, perdón, y bueno, está trabajando normal. Esperemos que no cambie la situación delictiva, ya que el comisario que teníamos antes, si bien pasó lo que pasó, que está en investigación, en los casos delictivos de Chañar estaba trabajando muy, muy bien. Y bueno, obviamente que la población en estos cambios vuelve a tener el temor que teníamos hace 4 años atrás, donde la violencia y la delincuencia en Chañar estaban al orden del día, y bueno, eso también hay que reconocerlo. También reconocer el problema que estamos teniendo y que están teniendo todos los pueblos, porque ahora son noticias prácticamente de todos los pueblos, es que el cansancio y el agotamiento de la juventud, principalmente, digamos, la parte adolescente, bueno, está llevando a estas situaciones de tantas fiestas clandestinas, creo que va a haber que estudiar la situación. Vamos a tener que buscarle la vuelta o buscar algún tipo de protocolo o algo para darle a la juventud algún tipo de recreación para que ellos se puedan sociabilizar con toda la seguridad o con la máxima seguridad que se le pueda dar, porque la verdad que se está haciendo incontrolable, y bueno, tienen unos métodos de organización bastante difíciles de rastrear los jóvenes.